¿Y nos casamos? No, ni jodas eso. No, eso no. Mira que la polaca, mira cómo está. Le pica todo, está enferma también ella. Pero yo también estoy mal, porque tengo gemelos y no me puedo casar. Así que llamá a la loca de tu amiga que trabaja en el registro civil y pedile, por favor, polaca, que nos deje casar. ¿Vos sabés que desde que llegaste te estás así, te estás metiendo mano? ¿Pero qué te pica mucho grado? ¿Qué pasa? Bueno, pensé que era alergia. Pero no, la polaca. Cuando fui a la casa le picaba todo el cuerpo y me muero si es rubiola, viruela, sarampión. Están aislados. ¿En serio? Sí. ¿Qué significa? Ay, la miento. Ay, la miento. Sin contacto con nadie por 72 horas, no menos de 72 horas. Ay, no, no puede ser. No, no, no puede ser. Está diciendo mal. No, no está diciendo mal. ¿Estás toreando? ¿Qué pasa? A ver si sentís algo. ¿Cómo es? No, no, bueno, bueno. Mirá, mirá lo que haces. Probemos, probemos, probemos. Ay, me pica el culo. Perdóname que me pica un poquito. Acá rascame a mí. Ahí está. Yo te rasco a vos y vos me rascas a mí. Yo me caigo, vos me levantás. Vos te levantás y yo me caigo. Ahí está. Ahí está. Dale, ponete así. Ahí está. Dale, dale, me caigo. Ay, por favor. Por favor. Perdón, te desperté, mi amor. Ay, buen día, mi amor. Ay, buen día hermosa de mí. ¿Qué falta? Un día. Un día, un día, un día y no. Ay, un día para... No, porque tengo mala aliento. ¿Qué vas a tener mala aliento? Ay, para que me pica mucho. Y vos tenés... ¿Qué? ¿Qué te da? ¿Qué? No. No, mi amor. Un día falta para ser marido y mujer. Un día estoy... Te sirvo un café, te sirvo un jugo. ¿Qué querés? No, no te amo. Uy, te rascaste toda la noche. No, y vos, no. ¿Y vos, niña? ¿Cómo estás? ¿Vos sabés cómo te rascaste? ¿Cómo? Toda la... Me pediste, por favor, rascame en un momento. Rascame, rascame que me pica. No, pusiste... Así me pusiste, así, de rascame. ¿No te acordás? ¿No te acordás? No. Yo te dije, pero Aurora, por favor, sí. La panza, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, mis hijos. Ay, te amo. ¿Estás nervioso? Estoy un poco... ¿Cómo no? Me caso con vos, ¿cómo no voy a estar nervioso? Estoy feliz, estoy emocionada y estoy con un cabazo, padre. Yo tengo miedo un poquito. Ay, ¿por qué tenés miedo? Porque me emociona a mí los que los casan. No, me emociona y esto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Si nos pica mucho, ¿cómo entramos al registro civil? No sé. ¿No tenemos que improvisar algo? Todo colorado. No, un chamamé. Es como una coreografía. Un tema de Antonio Tarragorro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ay, pícame, pícame. A todo le encontrás algo bueno. Te amo. No, 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 ni con vos. Con vos. Es que vos me diste felicidad. Ay, con sí. Bueno, te lo digo. ¿Puede ser un plom? Ay, me pica. Ay, no me rascas la espalda. Sí, sí, te rasco la espalda. Te rasco. Te rasco la espalda. Ahí, ¿está bien? Sí. ¿Está mejor? Sí. Ay, para, rascame. ¿Qué? Juro por Dios que no puedo. No sé. ¿Qué te rasco? No sé. A mí, desde acá hasta abajo. Dale fuerte. Ahí está. Ahí está. Ay, qué placer. No hay nada más placer que te rasquen cuando te rascan. Ay. Si nos quedamos así todo el día, hoy nadie nos tiene que apurar. Ay, qué lindo. Así. Me quedaría con vos. Todo el aviasaje parecemos como la versión local. ¿De qué? De Joe Cono y Lennon. Una versión muy criolla, ¿no? All you need is love. Cómo enseguida entras en tono perfecto. Me vuelvo loco. Son lo más lindo del mundo. Te amo. Te amo, te amo, te amo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué quilombo? ¿Qué es eso? ¿Un terremoto? No, es una... Uy, la batería, por favor. ¿Es una batería? Es una mala batería. Es un tipo que toca pésimamente. ¿Vos sabés que hay en el medio entre un músico y un plomo? No. Un baterista. Te lo juro, eso lo dicen los músicos malos. Yo tengo un amigo baterista que es un fenómeno. Es en el edificio. No sé si ya me había pasado un tipo que... No sé dónde es. Tenemos un vecino baterista, me muero. Ay, sí, sí. Ah, para, para. No me muero. No, no, no. Yo no voy a dejar que ningún baterista me deje la cabeza. Pará, pará, pará. Un segundito. ¿Qué te pasa? Hasta la planta del pie me pica. Bueno, yo voy. Vos quedás... No, pero no te acordás lo que dijo el médico ayer, que no podíamos tener contacto con nadie. Pero el médico es un exagerado. Vos quedate en la cama, porque si vas te vas a pelear y no me quiero casar con el amor de mi vida con un ojo negro. Ay, qué linda. No me hagas así, pero yo no te puedo... ¿Cómo vas a ir sola a discutir? A mí no me va a pegar. Soy una mujer y además estoy embarazada. Cuando me vea le voy a dar pena. Bueno, si escucho gritos, voy a ayudarte. A él le voy a gritar. Tené cuidado, mi amor, ¿eh? Ay. Yo estoy en contra de todo esto, mamá. Vos estás en contra del mundo, querido. No, del mundo no. Estoy en contra de mudarnos. Miren, chicos, la cosa es así. Nos vamos de esta casa porque esta casa ya nos queda muy grande. Papá se fue, Julieta se fue, Daniela no vive más acá. Así que, bueno, ¿qué hacemos nosotros tres más, Luli? Es enorme, ¿no, chicos? Pero si Daniela va a vivir acá, nada más se fue de gira, mamá. Sí, pero Daniela en cualquier momento me da la noticia, ¿viste? Se va a vivir solo, se va a vivir con Pato. ¿Y quién te dijo eso? ¿Me estás cargando? Yo lo sé, la conozco. No ve la hora, desde que cumplió 18 años que lo único que hace es mirar departamentos y tratar de buscar trabajo de cuarta a ver si se puede ir. Mentira, mamá. Estamos haciendo todo lo que a vos te conviene. ¿Te das cuenta? Chicos, esto es así. Mientras vivan conmigo, yo tomo las mejores decisiones que puedo. No les digo que es la verdad, pero es lo mejor que yo puedo hacer. Y además esta casa, para mí, ¿viste? Está llena de recuerdos. A mí me pasaron muchas cosas. Yo quiero arrancar. Quiero ser una mamá más alegre, más... A nosotros también nos pasaron cosas. Es lo único que te voy a decir. Es nuestra casa también. Pero ¿a dónde vamos a ir? También en nuestra casa. No nos quejemos porque Michelle nos está dando los cambios. Mamá, en lo de Michelle vamos a estar todos amontonados. Es así para todos nosotros. No sea desagradecida. En lo de Michelle vamos a estar bien. También va a ser nuestra casa. Mamá, no va a ser nuestra casa. Encima, explícame por qué tanto apuro. Va a ser nuestra casa. Porque no quiero estar más acá. Además, mamá se va a ocupar de encontrar una linda casita para todos nosotros. No, claro, hagamos todo rapidito, ¿no? Así nos salen las cosas muy bien. Por favor. Mamá, en serio, en la casa de Michelle no hay buen internet. ¿Qué parte no entiendes? Mejor, mejor. Así no estás todo el día con la computadora. Va a ser como una cárcel, mamá. Sí, mamá, básicamente nos estás como encarcelando a nosotros por algo que no tenemos nada que ver. Es lo que vos sentís. No es nada que ver. Chicos, estoy pensando en el futuro nuestro. Por favor, al medio, en la columna. Mamá, no querés que vayamos al médico porque no te paro de rascar. Porque ustedes me ponen nerviosa. Escuchame una cosa. Me estoy poniendo mal. Me ponen muy nerviosa con esta situación. Estoy tratando de salir adelante con ustedes. En los cuartos les dejé. Las cajas, las valijas, ya se ponen a desmontar todo lo de sus habitaciones porque esto es un hecho. Nos mudamos. No me pica, no me pica. No siento nada. No me pica. Ay, no me pica. Ay, para, para, para. Ay, por favor, cómo pica. No, no me pica. No tengo nada. No me pica. No, no, sí, colo... ¿Hola? Sí, Juan Custo habla. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿De qué boleto de compra-venta me está hablando? No entiendo. ¿Cómo, cómo dijo que mi... No, mi mujer puso en venta mi casa? No, no, no sigue hablando. Una, una... No, discúlpeme. No, que siga participando la persona. Le voy a explicar porque tiene que hablar conmigo, mi exmujer. Sí, en todo caso yo hablo con ella y ella se va a dirigir a usted. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Te voy a matar, polaca. Allá. Hola, soy Ingrid. Si no es por un casting, ni te gastes en dejarme un mensaje. No, sí. Polaca, no sé si te acordás mi nombre. Soy Juan Custo, tu ex marido. Sí, te voy a dejar un muy buen mensaje. Y el mensaje es el siguiente. Cuando escuches este mensaje, llámame. Muchísimas gracias. Ahí no. Estás jugando a la mancha estatua. No, ¿qué mancha estatua? Pero, ¿qué es esto? Era de la primaria, la mancha. No, lo que pasa es que no me quiero rascar para que no me queden las marcas. Me pasa que es psicológico. A mí me pica todo también. Por suerte a los gemelis no les llega. ¿Qué pasó? ¿Quién era el de la batería? Hans era el de la batería. Y le advertí que si no paraba, le agujereba todos los parches. No, muy bien. Vos deberías trabajar en las Naciones Unidas. Es un cretino. ¿Y tu viejo que lo apaña? Sí, lo apaña. ¿Qué haces con...? ¿Qué? ¿Qué haces con el teléfono? ¿Con quién hablabas? Mirá la... Observás la tensión que tengo en esta mano. No, no, no te hagas así, Aurora. No, estaba hablando recién, vale. Dejé un mensaje. No te quiero decir porque te vas a poner nerviosa. Bueno, no me digas. No, sí, te voy a contar. Porque, va, quiero tu opinión. La polaca puso en venta la casa donde vivía con los chicos. ¿Opa? No, pero... No, no me consultó. ¿Opa? No, pero tiene que consultar. ¿Cómo se corta sola? Porque la mitad es mía. ¿Qué opinás? Que la casa de tus hijos. La casa de mis hijos. Nunca le va a faltar casa, por supuesto. Pero si la pone en venta... Quizás la pone en venta para comprar una mejor casa para tus hijos. Dos cuarenta, no sé yo. Ay, ¿por qué siempre hablas de plata, Juan? Es que tú sé yo, pero lo rompí. Bueno, cortá esa relación. Empezamos una nueva. Sí, pero los arreglos lo hice yo. Es de tus hijos la casa, Juan. Es de mis hijos, pero sí. Te lo tiene que consultar eso así. ¡Para, no te dije! Empezá a correr, Hans. Sí, te voy a... No, 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 tranquilo. Si te vas a poner mal, te hace mal. Tienes razón. ¿Eh? No me quiero poner mal. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la camita. No cambiaste así de momento. Vamos a la cama ya. Pero, mi amor, no te lo pido. Mira, mira, Mirny, qué divino. Qué divino. Ah, bueno. Sí, pero nadie te dio una mano. Muchas cosas. Es una pesadilla. Muchas cosas tenés, polaca. ¿Qué querés? Somos tantos, ¿viste? Que ponemos cuatro trapos y es esta cantidad de bultos. Encímelo a mí, boluda. Cada vez que me voy de vacaciones digo lo mismo. Un short, una remera y un par de hojotas. Y termino con cuatro balitas. Y sos una, imagínate. Cuando se van de vacaciones, ¿cómo hacen? Sí, no, yo le digo a Juan porque nunca pudimos alquilar un avión privado. Pero realmente la bodega entera del avión, ¿viste? Ay, polaca. Estás acá. No lo puedo creer. Pará de rascarte. ¿Vos no tenés piojos? ¿Cómo voy a tener piojos? Por favor, que me contagie a mí, ¿viste? Son como ataques que me agarran, ¿viste? De golpe estoy bien y de golpe... Eso es nervioso. Exactamente. Alguien que me entiende es una alergia nerviosa. No te rasques vos, ¿viste? Bueno, porque me contagias vos a mí también. Si me dejaran un poco en paz, esto se me pasaría en un toque. Sí. Escuchame. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Gracias. Recibí la palabra gracias. Ay, déjate de joder, boluda. No te voy a dejar de joder nada. Te tengo que agradecer. Y te lo voy a decir hasta el día de mi muerte. Es así. Lo que has hecho por mí no tiene nombre. Te has olvidado de todas las cosas... Todas las cosas tremendas que yo te hice... Las hice sin querer. Pero bueno, igual las hice. Vos has superado todo conmigo. Me ofrecés tu casa para mí, para mis hijos. Pero sos... Sos un ser humano extraordinario, Michelle. Polaca, yo soy una humanista nata, ¿eh? Y no te guardo ningún encono. Yo te tengo que agradecer a vos. A vos y a toda tu familia por darme la alegría de esta convivencia. Por cambiar del blanco y negro al color. Es como la escena del mago de Oz cuando se ponen las zapatillas y vuelve todo color. Ay, qué hermoso. Y además me lo saco un poco de encima a Miguel, que yo ya no lo soporto más a ese hombre. ¿Qué pasa? Contame, ¿qué pasa? Es culpa mía. Yo me lo merezco. ¿Pero qué está viviendo acá? Yo le abrí las puertas de mí, de mi, de mi, de mi, de mi, bueno, de mi casa. Sí. Y se instaló, ¿entendés? Pero qué invasivo. Es invasivo. No, no solo los hombres son invasivos, ¿eh? No, son territoriales. Territoriales los hombres. Es como que necesitan, ¿viste? Pará. Pará, pará, pará ahí. Vos estás insinuando que tal vez Miguel temeó el departamento. Casi, casi. Estoy a punto de poner piedritas porque prácticamente es como si estuviese marcando el territorio. Hay un producto, ¿eh? Hay un producto para evitar que lo hagan. Aquí no, aquí no. Aquí no. Aquí no lo podemos hacer. Aquí no, aquí sí. Bueno, chicas, un favorcito. Pero se pueden quedar con los chicos porque yo me tengo que ir a recibir una vidente. No. La que vos me... Sí, sí, sí. La que me recomendaste vos, la de Ana. Beto. Sí, exactamente. Sí. Bueno, me va a limpiar la casa antes que yo la pueda vender. ¿Esa casa necesita de un exorcismo o de un incendio? ¿Eh? ¿Qué decís? No, que pasen incienso. Ah, incienso. Incienso. Incienso, dijo. Pasen. Bueno, déjame la espera allá. Sí, te mensajeo. Está, que empezó con los chicos. Gracias. Si la quiero limpiar, así se vende esa casa. Anda, anda tranquila. Mira, tomate el tiempo que necesites. ¿Cuándo me tocan las vacaciones? Nunca, Mirna, nunca. Pasa, despacito. Pibe, tratame bien. No es que estoy de buen humor. Bueno. Eh, Miche, teníamos que hablar con vos. Ah, hablando de marcar territorio, mira. A ver, ¿de qué tenemos que hablar? Que no podemos vivir más con un mega de velocidad. El mínimo es seis y hay hasta servicios de treinta, ¿entendés? Vos nada más dame tus datos que yo te arreglo todo, pero dale. ¿Vos escuchás a este chico? Yo con vos me quiero casar. Te voy a esperar hasta que tengas edad para casarte con la tía. Michelle, te hago una preguntita. ¿Podemos pedir sushi? Anda a buscar el delivery de sushi. Sí, vamos a pedir sushi. No, mora, a mí no me gusta el pescado. Entonces quiero pideos con manteca. ¡Ay, yo también quiero pideos con manteca! ¡Ay, qué divertido! Vamos a poner el agua. Este es el principio del fin. Queda derratándote que yo atiendo. ¡Por favor! Hola. Hola, señora. ¿Cómo le va? Y acá. Estoy desesperada de la voz. ¿Mucho? Sí, demasiado. ¿No tiene nada para darme para así nos salirle un poco? Nada. No, hasta no hay resultados. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, señor? Muy mal. La verdad es que muy mal. Estoy desesperada. Tengo el casamiento. Tenemos el casamiento mañana y yo no... ¿Por qué te pones el gel? ¿Qué pasa? Para hacer la extracción de sangre. Laboratorio. Está bien. A ver qué tenemos. ¿A quién le van a sacar sangre? A los dos. A los dos, señor. No, a mí no me sacan sangre. ¿Cómo no? No, en todo caso, sacale sangre a ella. Tenemos lo mismo. Le sacas a ella y... ¿Cuál es el problema? No, no me gusta la sangre. No me gusta. ¿Por qué? Me viene el desmayo fuerte. Mi amor, tú eres un hombre grande. ¿Qué van a decir tus hijos? No hay edad para eso. Además, no le tengo confianza. ¿A quién? Tiene cara de gasista matriculado. Vos no sos... Ponos un médico. Soy médico y extraccionista. Mostrame la credencial. ¿Cuál? No, no, no. La credencial te pedí. ¿Cuál? Mirá la... Ahí está. No sabe esa cara. Yo me voy. Voy a llamar a la policía. No, no, no. No seas infantil. Mirá, vos... Me da miedo. Me voy a desmayar. Va a ser un papelón. ¿Podés tranquilizarte un poco? Tengo una técnica que no falla. ¿Me hacés caso? ¿Qué técnica? Por favor, doctor. Sí, qué técnica. ¿Vos confías en mí? Sí, en él no confío. Bueno, confía en mí. No, ¿sabés lo que pasa? Me hacés doler y te hago juicio. Basta. Venga, confía. Bueno, a mí me hace mal. Vos extendé el bracito. Ahí ya, ya. Vos extendé el bracito acá. Ahí va. Te van a ir por ahí. Vos mírame a mí. Sí, mi amor, yo te amo. Cerrá los ojitos. Cuando yo te digo ahora, usted procede. Ahora en sí. No te vas a enterar. Sí, me voy a enterar. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Hola. Afloje. Abrazo. Afloje. Hola. Ya casi. Ya está. Listo. Muy bien. Listo. Ya sacó sangre. Mire. No, no, no. Bueno, me muestres la sangre. Bueno, tranquilo. Ahora voy yo. Mi amor, mi amor. No, me da algo dulce. No, no, no soy lo más dulce del mundo. Pero algún chocolate o algo. No, los chocolates me los comí todos. Dale, dale que me toca a mí. Te toca a mí. Ya te hago lo mismo. Mírame. A mí no me duele. Pero no, pero mírame. Te miro. A ver, mirame. El brazo. ¿Sentís algo? A mí directamente, no. No soy. ¿No tenés dolor? No. Pero me muere, el umbral del dolor. Tengo mucha resistencia al dolor. A ver. Frujito el brazo. Frujito el brazo. Listo. Perfecto. Le hace un algodoncito. Sí, con el algodoncito. Sí, sí. A mí también. No me diste algodoncito. No me diste... Ahí está. Péretese fuerte para que no se realice hematoma. Gracias. Exactamente. Pero ¿cómo seguimos mañana? Que nos tenemos que casar. Me voy volando. ¿Casar? Espero que no se van a poder casar mañana. No, no me digas que no puedo casar porque... Me hago la cabeza y me baja la presión. Señor, se tiene que cuidar y cuidar el entorno. El entorno, yo... Del entorno me encargo yo. Vos ocupate lo tuyo. Hacen los análisis. Me voy al laboratorio. Sí. ¿Me acompaña? No, vaya solo, querido. ¿Por qué lo tengo que acompañar? Encima, que me va a dejar un hematoma. Sí, ya sé. Va a estar bien. Va a estar bien, señor. ¿Cuánto tiempo así? Una horita. ¿Qué dijo? ¿Le volví? ¿Una horita? Una horita. ¿Cómo voy a dejar una horita? En dos minutos me lo saco. No, no puedo poder casar. A mí me volví. Mirá que me pasó a transpirar todo. Me bajó la presión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos. ¿Vamos al cuarto? No, todo el tiempo me llevas al cuarto. No, no. Recién dijiste que te bajó la presión. Sí. Ahora te la subo. ¿Qué? ¿Cómo que te la subo? ¿Qué vas a hacer? No, no puedo hacer nada, mi amor. Audora, estás loca. No puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Querés que te aporte algún dato de cuándo la compramos? ¿Cuánto me costó el boleto? ¿Qué pasa, Che? ¿Qué, qué, qué, qué onda? Nunca sentí una cosa así en mi vida. ¿En qué sentido? Esta casa está llena de mentiras, de engaños. Ah, de mentiras, de engaños. Bueno, nada que, viste, en todas las casas se cuecen habas. No me vengas con que acá es peor que en otro lado porque, bueno, este... Hay un amor, un amor muy fuerte, posesivo, egoísta, que atraviesa el aire. Como un cuchillo filoso. Tanto. Mira, esa por ahí soy yo, pero yo de cuchillo filoso no tengo nada. Por ahí, no sé, atando cabos. Sí. Pero no me siento tan identificada, ¿eh? Una mujer muy independiente. Vos habéis niña, claro. ¿Sí? ¿De qué? ¿A qué te referís? Sí, la casa está muy impregnada, muy densa, una energía tan negativa que para limpiarla hay que hacer un trabajo muy duro. Ay, no, 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 no me digas esas cosas porque eso de los trabajos, viste, a mí me sugestiono, no, no, no me gustan mucho. No, quédate tranquilo. ¿Qué? Eso que estás así como, dale que va, ¿qué es? Esto es incenso puro. Fuertón, es fuertón. Sí. Podría fumártelo y entonces te penetra bien profundo. ¿Qué? Sí, hasta te puede sacar la urtecaria que tenés adentro. No, 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 yo no fumo nada. ¿Sabés qué? A mí me gusta la vida así, a pelo, que me dé con todo. No quiero ningún tipo de sustancia que me intervenga. Yo, que venga todo con todo. ¿Qué es eso? ¿Querés tomar algo? No, 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 no. Esto es agua bendita, vinagre y aceto indú. Aceto indú. Aceto indú. ¿Agua bendita? ¿Pero dónde? ¡No! ¡No, no! ¡Pero te volviste completamente loca! ¡No, no, no! ¡La madera! ¡Los tapizados! ¡No, no, no, no! Escúchame, pará, 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 por favor, pará. Te pido que pares porque esto me pone re nerviosa. Yo ya bastante histérica estoy porque mañana mi ex marido se casa. Pará, pará, pará con los saltos, los ornamentales. No, no, no. ¿No qué? Que no creo que se case, no lo veo. ¿Vos no lo ves? ¿Por qué te ponés alegre? ¿Qué? No, no, la desgracia de él no es tu felicidad. No, pero pegan el palo. Hola, Juan. Sí, justamente estábamos hablando de vos acá con una persona. ¿Así? ¿Con quién? ¿Con un agente inmobiliario? ¿Qué agente inmobiliario? No, no, decime, a lo mejor me equivoqué con algún comprador, polaca. Ah, 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 te enteraste. No, es que me llamaron por un boleto de compra-venta. No sé si te suena. Pero esta gente, no entiendo cómo trabaja el mundo. No sé, viste, la gente que no sabe hacer su trabajo, a mí me reventa. Yo les dije que no te llamaran, Juan. Ah, bueno, bueno, gracias. Escúchame, ¿vos estás bien? Porque te escucho muy raro. No, no estoy bien, porque vos no me dejás estar bien, polaca. Pobre, para, para un poquito. No, nada, que digo, pobrecito, Juan, gustó, ¿no? Las mujeres te tenemos como loco. O sea, no, no, para. A ver, aflójame, aflójame con la petaca. No, específicamente vos, yo te voy a pedir un favor muy especial. Ahora yo no puedo salir porque me pica todo, todo, me pica todo el cuerpo. Así que te pido encarecidamente que vengas vos para mi casa. Así me explicás un poco cómo es que pusiste en venta nuestra casa. Bueno, Juan, escúchame una cosa. ¿Podemos seguir con el tema de la picazón? ¿Vos viste a un médico? Sí, me dicen que es contagioso, así que te pido, por favor, ojo con los chicos. ¿Qué? ¿Qué? Pero, pará, que no, eh, vos me estás diciendo que no te vas a poder casar. Qué rica que sos. Lo único que te importa, que si yo no me case, ¿no? No, 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 no. Si querés, te hago una lista de todas las cosas que me importan. No, no, no mezclemos las cosas. Te espero y hablamos face to face. Muchas gracias. Sos grosa, ¿eh? Parece que se viene el tuta tuta. Ingrid. ¿Vos te diste cuenta que no se portan nada mal? Que son unos santos. Son la calma antes de la tormenta. En cualquier momento, Eugenio va a largar la maquinita. Ahora que la hermana está tranquila, va a decidir ir a molestarla. Ella va a dejar los libros, le va a pasar a correr al hermano por toda la casa. Y si tuviera la chiquita, acá la pasan por encima de los juguetes, le rompen algo y la chiquita empezaría a llorar. Ya te lo digo. Ay, Mirna, qué pesimista. Cuánto encono que tenés. Ay, no tengo encono. Es la experiencia, mi amor. Bueno, no hay que juzgar a la gente por la experiencia anterior. Puede ser que acá se porten bien. Bueno, puede ser. Todo es posible. Bueno, déjalos. Mirá, mirá, qué amor. ¿Y la polaca? ¿Lo que tarda la polaca? Bueno, déjala. Tenía cosas que hacer. A la polaca le tenés que aplicar la regla de tres por uno. A la polaca te dice quince minutos, son cuarenta y cinco minutos. Te dice una hora, son tres. Bueno, Mirna, dale. Ah, vos sos un enfermo. Vení que te voy a matar. ¿Qué es lo que te voy a matar? ¿Qué es lo que te voy a matar? ¿Qué es lo que te voy a matar? ¿Qué es lo que te vas a matar? No, mira, mira. Chicos, tengo miedo que sí. No. Ya, me los chicos juegan como chicos. ¿Qué querés que hagan una reunión de consorcio? Que se puedan meditar. No es una reunión de consorcio, pero que tengan cuidado y se pueden lastimar. No, ojo. No le pegues así a... Para, bueno. Señores, stop. Yo me voy a pegar un baño. Quedás a cargo, Mirna. Quedá acá, ¿eh? Eso te dije. Chicos. Chicos. ¡Basta! 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 ¡Basta de almohadones! ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué onda acá se están alistando, preparando para el gran momento? Me estás cargando, ¿no? No, ¿por qué? ¿No te dijo Juan que estamos en cuarentena porque vos nos contagiaste? Ah, no. Esta sí que no. Estás obsesionada conmigo, Aurora. Yo los contagié. Yo a Juan ni lo vi. Lo contagiaste a mí y yo lo contagié a él. Es lo mismo. Bueno, no, no es lo mismo. Expresaste con propiedad porque no te entiendo. Te voy a poner un traductor, un subtitulado para... Bajá un cambio porque el horno no está para caballo, ¿sabes? Entre la urticaria y la venta de tu casa a cartón lleno, polaca. ¿Qué dijiste? ¿La venta de mi casa? ¿Y vos qué tenés que ver con mi casa? ¿Qué te metés? Vas por todo, Aurora. No tenés límites. ¿Sabés qué sí? Me voy a quedar con tu casa, con tus hijos, con tu heladera, tu televisor, tu cocina. Y me voy a quedar hasta con tus bombachas, polaca. Ya bastante que te quedaste con mi marido porque tenés la palabra rapiña. Escrita de hacer. Y vos tenés la palabra chota envidiosa. Bueno, está bien. Está mi cuarto paso. ¿Sabés qué? No pasás. Ah, no pasás hasta que no me escuches. ¿Querés pregar? ¿Querés? Aurora, no me desafíes. Que no te escuche. ¿Vos te das cuenta? Mirame las orejas. Parezco el topo yillo directamente. ¿Cómo las tengo de escucharte? Ayer viniste a mi casa, me montaste tú un numerito al lado de la ventana para que lo escuche todo el barrio. No, ya sabés cómo estoy de escucharte. Polaca, vos podés armar el escándalo que quieras. Llamar a todas tus compañeras del secundario. Tirarle onda a mi marido delante mío. Contagiarme la sarna. Pero yo me voy a casar con Juan. ¿Te guste o no te guste? No te conviene amenazarme, ¿eh? Porque todavía no viste nada. Digamos, no te conviene provocarme porque tampoco viste nada. ¿Juan? Ay, Dios. ¿Juan? Dame paciencia. ¿Juan? Mucha paciencia. ¿Juan? ¿Juan? Pará, pará un poco. ¿Dónde estás? Juan, acá estoy. No. Mira, te juro por Dios. Tenía ganas de... Hace mucho que no voy al baño. Hace dos días que estoy constipado. Sí, está re mal. Sí, esto es porque entré esta picazón y le escuchó a tu Juan. Vos sabés que durante tantos años este Juan, 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 enloquece a un hombre. Por lo menos a este hombre lo enloquece. Sí. Viniste, ¿no? Sí. Escuchaste mi mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Es que te veo muy mal. No sé. ¿Qué te pasa conmigo? Para decir que... Vos sabés muy bien. Vos sabés muy bien lo que me pasa con vos. No, yo hablo de otra cosa. Ay, la novedad. ¿Qué pasa con Raquel, tu amiga, del secundario, que nunca fueron amigas? La del registro civil. ¿Qué pasa? ¿Por qué hiciste una cosa así? Yo no entiendo. No, no me vas a responder. ¿Me estás acusando a mí? Vos sabés que sí. Me lo dijo ella. ¿Qué estás loco, Juan? Se quebró ella ayer conmigo que fuiste vos. Ay, Dios mío, te han lavado el cerebro. Todo el tiempo pensás que yo soy capaz. La que tenés acá te centrifuga todas las noches. Escúchame, vos ten... A mí me querés capaz de hacer semejantes cosas. Realmente me han demonizado a mí. Y la polaca está demonizada. No, 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 no. El estigma tuyo. ¿Por qué te rascas y te rascas? Que me pica todo acá, todo como todo. ¿Por qué no? Vos me contagiaste. Ah, bueno. Mira, si la inestable de tu mujer... ¿Quién es la inestable? De tu futura mujer porque todavía no están casados. ¿A quién le decís inestable? Yo como vos no hablo más. Bueno, está bien, Juan, bueno. A mí no me... A ella no le va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí volví. ¿Y te voy a decir qué? Ahí volví. ¿Cómo decís? Yo no te he hecho y vos te vas, pero volvés. No, vuelvo porque no sé qué hacer con vos. No le digas inestable, no le faltes el respeto. Es lo que es. Vino a mi casa, a la casa de mis hijos, a gritarme al lado de la ventana. ¿Cómo no te va a gritar? ¿Para qué me pica otro nariz? A gritarme a la ventana, se escuchó por todo el barrio, como una loca, acusándome de cualquier cosa. Lo menos las cosas que le decís vos, la maltratás todo el tiempo. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Pues, amiga mía, sí, hablemos... Hablemos de otra cosa. Sí, sí. ¿Por qué querés vender mi casa o tu casa, la casa nuestra? Está bien, no me provoques, Juan. Es mi casa, ¿eh? No es tu casa, es nuestra casa en todo caso. ¿Vos te acordás el 17 de octubre, lo que pasó? ¿Qué pasó el 17 de octubre? O si yo nos divorciamos. No fue el 17 de octubre. Bueno, está bien, no te acordás ni cuándo es tu cumpleaños. ¡Vos no te acordás! Juan, feliz cumpleaños, tu cumpleaños. ¿Cuándo cumple Luli? ¿Cumplo yo? Llámanos, avísanos. Bueno, mirá, la cuestión es que nos divorciamos y están en los papeles que la casa quedó a mi nombre y a la de mis chicos. Así que yo puedo hacer lo que se me canta. Sí, 220, me la jugué entera. Puse 220 mil dólares en el uno a uno. Puse esa plata, me rompí el alma trabajando para tener esa casa. Pero vos lo firmaste el papel. Ahora no me acusas de que yo te saque la casa. Yo necesito la mitad porque con Aurora nos vamos a mudar a fin de año. No importa un pepino lo que quiera Aurora o no quiera Aurora. Vos te casaste conmigo durante 22 años y tuvimos cinco chicos. ¿No me vas a dejar la casa, Juan? Me hacés quedar como una rapiñadora. Yo sabés que jamás me he fijado en el dinero. No te tengo ni qué decir el estado en el que viví los últimos años. ¿Qué? Nunca te fue. ¡Incigencia! Acá te no quiero que escuche a Aurora. Y ahora me estás acusando de que yo la casa que soy... Vos firmaste ese papel. ¿Pero qué pasó? Y la voy a poner como bien de familia, te digo, por si la loca esta de mierda. ¿Entendés? Un día, no sé, se parece como un embargo. ¿Quién te va a embargar? ¿Vos pensás que Aurora te va a querer embargar? No tiene nada su nombre. No tiene nada. ¿Cómo no? Tiene la peluquería. ¿Qué peluquería no es de ella? ¿Cómo no? No tiene ni un formulario de nada. Mirá, no me hagas hablar. Debe tener sociedades anónimas a nombre de cualquier persona. ¿Qué te pensás que es Aurora, Andrés? Vos sos una persona de bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Vos no ves nada. Estás enseguida. Existe una palabra maldad tatuada. ¿Qué nos pasó a vos? ¿Qué nos pasó, mi amor? ¿Qué nos pasó, mi vida? ¿Qué nos pasó? Ya vamos a volver, amor. Esto es solo... Eso es una instancia. Ya vamos a volver. Ya hay que superarlo. Vos tenés que tranquilizar. Hacé lo que quieras, hacé lo que quieras, pero yo sé que... ¿Qué vamos a qué? Vamos a estar bien, vos y yo. No, tú, por favor, no me digas así. Nunca se sabe, no sé futurología. Me voy a casar, si no es mañana será pasado, si no es pasado será. Pero me caso. Bueno, está bien, pero... ¿Sabés? Vos y yo llegamos a un punto de tratar de llevarnos mejor por los chicos. ¿Por qué retrocediste? Es como un juego de la boca. Avanzo, avanzo y de repente se te sale la chaveta y vuelve a la casa. Mirá, vos pensás que avanzar es presentarme un chongo. No, no, un chongo no. Un chongo, no. Un chongo, por ejemplo. Me presenta a Coco, bien, un pibe, bien. Está... La gente... No es así, la vida para mí no es soplar y hacer botellas, ¿entendés? No. Me presentas a un mecánico y te pensás que yo te puedo extirpar de mi corazón así como así, ¿eh? Que yo me voy a olvidar de vos porque aparezco... Yo no soy como vos, Juan. ¿Cómo yo qué? Sí, bueno, además yo sé que vos a mí no me vas a olvidar nunca, así que... No, por supuesto, porque soy la madre de cinco hijos. Bueno, y vos me preguntás por qué yo quería vender la casa y vos... Yo te voy a decir... ¿Por qué querés vender la casa? Está llena de recuerdos. El fantasmín Juan, que está en todas partes, ¿entendés? Juan, Juan, salí del ba... Ah, no, ¿cierto que Juan me dejó? Juan, ¿estás en el cuarto de Lul? Ah, no, está Lul. Mira, yo te dije una cosa que lo tengo acá. Juan, Juan, la carita de Juan por todo. Mirá, tú lo vas a decir algo que me pasa a mí y que lo hablé con muchos amigos. Vos sos una persona joven, sos una persona... Y no te confundas con esto, sos una persona bonita. Bonita, estás así, de acuerdo, bajaste cinco kilos, ya lo veo. Tenés el pelo distinto, vas a volver a hacer una publicidad como hiciste toda la vida. Viene la publicidad de pelo seguro. Ah, me encantaría. Viste publicidad de dulce leche tambito, hiciste la publicidad también de los piojos. De los piojos, la de... Cambia el rol, cambia el rol. Vos parecés una mujer de 75 años, esas mujeres que enviudaron, que se divorciaron y que les encanta escucharse reunir a toda la familia porque me dejó mi marido es esto, mi marido es lo otro y habla, y habla porque le gusta esa escena. No. Que se compadezcan de ella. ¿Qué carajo te pasa? Yo no hablo así de vos, yo digo yo lo amo a Juan, yo le digo me dejó, me dejó. Yo te amo, Juan. Me llenas de culpa. Y eso va a estar vivo en mí toda la vida. ¿Alguien me dejó? Hola. Sí. Sí. ¿Qué pasa? No le entiendo nada a este médico. Vale, a ver, ¿qué dice? Que sí está acá, sí, la polaca que vi, ¿por qué? No, porque te estuvo llamando el médico a vos. Ah, tengo la cartera ya. ¿Qué me va a pasar? No, que... ¿Cómo que no se puede ir? No, que lo de ella es contagioso, que no sé, que nos tenemos que quedar los tres acá. ¿Cómo que nos tenemos que quedar los tres acá? ¿Cómo que nos tenemos que quedar los tres acá? No, yo con ella no me quedo. Es que con ella... No, pero Fred dice que no te muevas de acá porque por lo menos que por un par de horas o por un día te tenés que quedar acá. Qué bueno que es. Te lo dicen hasta los médicos, ¿vos no lo querés entender? ¿Qué me dicen los médicos? Tenemos que estar juntos. No, 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 para, 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 hasta luego, hasta luego. No me largues con Aurora, que me embolo con ella. Ay, 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 por favor. No, pero es impresionante. ¿Qué pasa? No, Aurora. En el living. ¿La polaca? Está en el living. ¿Qué hace en tu casa? No, no, sabe, están discutiendo cómo están, se están llevando bien. Están ahí, están ahí. Ay, por favor, intercede cualquier cosa porque yo no puedo ir porque aparezco yo y se pelean más. La polaca la busca todo el tiempo, ¿no? El médico llamó, como es contagioso, le dice que la polaca se quede y no puede salir de acá, me la tengo que fumar. No sabes cómo me explica. Tranquilo, no te acerques mucho, ¿eh? No, 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 no te acerques mucho. ¿Te acuerdas? Me hace acordar. ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando yo tenía? Que me acuerdo, no me olvido más, cinco o seis años, tenía fiebre, casi tenía 39 grados de fiebre y tenía como una infección, un virus, no sé. ¿Y qué hice yo? Me puse la capa de Batman y dije, ¡fuera virus! Me abrazaste. ¡Fuera virus! Te arrasé y... Y me acuerdo que al día siguiente, creer o reventar, bajó la fiebre, no tenía nada. Y yo a partir de ahí le decía a mis compañeritos, mi papá tiene la capa, la capa. Con el antivirus. Te abraza así, te abraza y viene un compañerito, que lo traje y dijo, mi hijo tiene fiebre por vos, y vos lo sacaste y te agarraste vos fiebre. Sí, otra vez también fue algo terrible. Estaba con Fran, Jerry, Dean en Las Vegas. ¿Tommy Yardy? ¿Qué es Jerry? No, no, Dean Martin, Frank Sinatra y Jerry. No, si estamos chamando bien. No me mienes en Las Vegas, en el Sanz, que era de Frank Sinatra. Yo te voy a creer eso, papá, no me mientas a mí. Pero tengo pruebas, en serio, yo te voy a traer. ¿Qué vas a traer? Te voy a traer las fotos. ¿Vos tenés un álbum con esas cosas? Tengo un álbum con todos ellos, por supuesto. ¿Por qué venís hace años que te escucho diciendo esos nombres tremendos de lectura? Con Gerard, con Alain, con todos. Y tendría 27, 25, por ahí, más o menos. ¿Y qué pasó? Bueno, nada, resulta que Abba Garner, que salía con Frank Sinatra, estaban enloquecidos. Se prendían fuego cuando se veían. Le trajo no sé qué cosa. Frank comió, le convidió a Dean, le convidió a Jerry y se salió. Se brotaron todos. La gente empezó a aplaudir, 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 aplaudir. Me dijeron, nada, nada vos, nada vos. Que vos cantes en lugar de Sinatra, dale. Exactamente, boludo. No, no, te lo digo de verdad, en serio. Entonces, bueno, salgo al escenario, le digo a los músicos. Follow me. ¿Qué significa la oposición? Síganme. Bueno, una vez en la Argentina alguien dijo, síganme, mamita querida. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Pero acá, síganme. ¿Sí? Y viste como Sinatra que hacía un poquito con el labio así. Sí, me mataba, sí. When somebody love you is no good, don't let me love you. ¿Y la gente? Y la gente se empezó a levantar. ¿Para aplaudir? No, sí, sí. La verdad que se empezó a ir. ¿Cómo no se va? ¿Quién te pensaron de ir a la silla? No, no, no. ¿Cómo que se quedó? ¿Sabía Sinatra al final no salió de papá? Sí, sí, se le pasó medio, estaba. Por favor, papá, rascame un poco acá. ¿Cómo te rascas? No, no te voy a contagiar. La verdad que estoy desesperado, quiero que se me pase, que me quiero, me quiero, me quiero casar. Ya lo sé. ¿Vos sabés que cuando me estaba por casar con tu madre me pasó exactamente lo mismo? Me broté todo, en serio. Estaba todo, todo manchado. ¿De verdad lo decís? Sí, de verdad. Entonces llamaron al médico, al cura, se armó un escándalo bárbaro. Pero ¿sabés lo que hice? Los eché a todos. Y me quedé solo. Y ahí, no sé, me agarró una paz impresionante. Paz de acá adentro, ¿eh? Porque me di cuenta que nadie me obligaba a casarme con tu madre porque la quería, la adoraba. Pero tenía miedo. Y el miedo te paraliza. ¿Me entendés? Me agarró miedo también cuando, bueno, cambié de, ¿vos sabés, no? Ah, sí, ya sabía. Estaba con un miedo terrible. Pero ¿qué hice? Seguí adelante. Y eso es lo que tenés que hacer vos. Es que vos sos seguir adelante. Vos siempre fuiste un buen ejemplo. Sobre todo de seguir, de avanzar. Sí. De no tener prejuicios para nada. Pero recién cuando, cuando la nombraste a la vieja. Y puede ser, ¿sabés que la soñé? Hace un par de noches que le... Eso es bueno. Él la soñó porque la extraño. Es linda. La extraño, como usted viste, estos son los momentos que, aunque soy un grandote boludo, yo le quiero dar un abrazo a mi vieja. Hay momentos, te lo juro, viejo, que la siento, que la siento, que me está mirando, que me... Nada, te lo puedo decir a vos porque sé que lo importante es que fue en tu vida. Sí. Vás, dame un abrazo a vos ya que no está al lado. No, 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 no tengo la capa. ¿Qué capa? La remata. No, no, no. Bueno, no tengo la culpa si me obligaron a quedarme acá. Te dije que no quiero hablar con vos por la caja. ¿Vos pensás que a mí si el médico me hubiera dado permiso para irme, yo ya no estaría en mi casa? Te pedí silencio. ¿A vos te parece que a mí me gusta estar acá con vos? Dale, no te hagas. Te encanta estar metida en el medio. Ahí está. Ahí habló la verdadera Aurora. Dejá de hacerte la buena, ¿eh? No me hago la buena. Soy buena. Sí, bueno. Bueno. Por algo, Juan se casa conmigo, ¿no? Hola, bonita de mi corazón, para que no te engancho bien. Ahora sí. ¿Cómo va todo? ¡Bomba! ¿Dónde estás? En el Chaco, papi. Estoy chocha en el Chaco. Me encanta el Chaco. Está buenísimo, chocha. ¿Vos sé que no conozco el Chaco? Me muero por ir. Y contame. ¿Es lindo? Es alucinante. Es alucinante, es divino. ¿No sabe lo rico que se come? Tienen que venir de vacaciones alguna vez. Ay, mi amor. ¿Para qué? Decime. ¿Se te ve bien? Contame. ¿Estás contenta? Más feliz imposible, pa. Ay, mi amor. Qué linda charla tuvimos ayer. Vos y yo te extraño. Estoy contento. Qué pena lo de ustedes. No, la verdad que me conocés. Estoy de pésimo humor. Pero bueno, ahora va a venir el médico a ver si zafamos. Y si Dios quiere, en mi caso, nos casamos. Ojalá. Juan, es un tipo que difícil. Es un tipo enclenque, físicamente como débil, ¿entendés? No tan débil para enfermarse así, de cualquier cosa. A la hermana como que le pegó por la cesera y a él como que Dios, la naturaleza no lo dotó. Claro, ¿canaliza por ahí o no está en la tensión? Vos canalizá tocando el timbre, por el amor de Perón, te pido que nos come el león. Aurora, timbre. Uy, Dios mío. Ella se cree rijana. Nena. ¿Qué te pasa? Timbre. Timbre, no sos Beyoncé. Timbre, anda. Aparte, ¿sabés qué presión para él casarse con un minón como Aurora? Hablando de Roma. ¿Qué decís? No, estábamos charlando que sos un camión con acoplado, no te ofende, ¿no? No, ¿a vos no te ofende de que te diga que sos un animal? No, creo que no. ¿Qué hacen acá? ¿No les dijo Juan que tenemos una enfermedad muy rara y contagiosa? Sí, pasa que tenemos que firmar unos papeles que es hoy. Sí, que es una misión. Una misión que tendrán que cumplir otro día porque estamos en cuarentena. Bueno, perdón, ¿no ves los guantes de látex? ¿Estamos preparados? ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, entren bajo su propia responsabilité. Permiso. ¿Les preparo un cafecito? Bueno. Dale. Dale, restrito, para mí. ¿Polaca, lo llamás a Juancito? Sí, te digo. Me tomo un respiro porque acá no hay aire. No se puede respirar. ¿Trajiste barbijo? Sí. Te voy a dar una noticia. Tu madre está en el living de esta casa haciendo cuarentena con nosotros. Juan. Uy. Juan. Uy, por Dios. Pará con Juan, pará con Juan. Juan, ¿qué está Miguel? Sí, hablando de Roma. Ahí está, la escuchás. Juan, Juan, Juan. Decime, ¿cómo sigue la gira? ¿Por dónde siguen? Tucumán, en dos días. La Rioja, la semana que viene. No sé, después sigue. Después te paso la lista por mail. No sé lo que es, estoy muy contenta, de verdad. ¿A qué hora es el primer show? Permiso. Acá está tu madre. Hola, mi amor, nina de mamá, ¿cómo está? Estoy hablando yo. Bueno, ¿que yo tampoco puedo hablar? Sí. Bien. Ya sabes que te ponés como más buena a la distancia, mamá. No, tienes razón, te pones mucho más sensible, ¿verdad? Te está Miguel, ¿eh? Ah, Miguel, bueno, mi amor, hermosa Amy, mirá qué linda está. Ay, estás hermosa. Bueno, Miguel, ¿a qué carajo viene, Miguel? Ah, cierto que me llamó. No, no te vayas. ¿Por qué no podemos seguir charlando con ella? ¿Por qué? No, no me agarres así. Voy a ver qué quiere con Miguel. Bueno, pero yo me quedo hablando con mi nina. Espero que termine esta pesadilla. Sí, está nina. Ya estoy de mal humor. Bueno, y contame, ¿a mí me querés también? Mamá, no empieces con la competencia, dale. ¿A quién querés más? A mamá o a papá. Mirá que me pongo celosa, ¿eh? ¿De verdad? No me digas, no sabía. Bueno, tú chico. Ah, bien. Al fin, ¿eh? No, esto es una joda. Se van de acá. No, dale, dale. Van de mi casa. Pero ustedes me están cargando. ¿Por qué viene con barbijo? ¿Qué es esto? Bueno, dale, firma. Bueno, tampoco es para... No hubiesen venido. ¿Qué tengo? ¿Lepra, muchachos? Estamos laburando, macho. Bueno, yo tengo... Ay, para que me pongan nerviosos y más... ¿Te puedo descalmar un poquito? ¿Firmá acá los contratos para los nuevos talentos? Así cerramos el mes. Dale, dale. Se burlan de mí, ¿no? ¿De qué? Le veo los ojos. Mirá el calculín. Mirále la cara. No, me dice... No, usted está... Se está burlando. Porque venir con este barbijo... No tengo nada. Tampoco es tan contagioso. El médico dijo que era contagioso. ¿Sabés qué? Basta, basta de actuar. Esto es un artilugio que hacés para no casarte. Es una idea brillante. Este sos vos que tenés acá. Esa podrida. No, te tirás para atrás. Yo no me tiro con Aurora. Es el sueño de mi vida. Es porque eso es un amor. Es el amor de tu vida, pero también vas a la cosita. A la cosita, ¿qué me haces así? Estás medio cagado, Juan. ¿Se te ve? No te entiendo. No se quiere casar. Es notorio. No se quiere casar. Ese sos vos. Por eso nunca armaste nada. Perdóname que te lo diga así. Vos sos un colegiador por naturaleza de nacimiento. ¿Alguna vez tuve? Un seis meses. Sí, tuve. ¿Un seis meses? Yo tenés cuarenta años. No te digo todo el mundo como vos que no quiere armar. Yo quiero... Me estoy desesperado. Me salió esto. Me pica hasta el... Me pica todo. No, 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 no. Me pica más rápido. Nos vamos, nos vamos, que vamos todo. ¿Por qué viniste? ¿Por qué lo registraste? Él sabe que no me caí bien. ¿Qué feo? ¿Qué es todo agresión? A él le pegás con una cosa, a mí con otra. No, ustedes me vienen a pegar porque parece que me cargan con esto. Después de rascarte el culo y firmá. No me estoy... Y recién hiciste así. Bueno, porque me pica. Bueno, dale, firma. ¡Eh! Perdóname. ¿Firmaste? ¿Firmaste, querido? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Dale, vamos. Estás loco vos en el fondo. Dale, dale. Pasá, pasá. Pasá. Dale, dale. Mirá. No, Dalita, no nos casamos al final. Se suspende. Y sí, ¿no viste cómo está Juan? No nos podemos casar. ¿Le avisas a Sharon que no se hace el maquillaje? ¿Eh? ¿Qué pasó? Te quiero mucho, amiga. Sí, no bajo los brazos, no te preocupes. Tranquil. Va a estar todo bien. ¿Quién será? No soy adivina, ¿sabés? Bueno, tranquilidad. Estoy tranquila. No, tranquilidad, Aurora. ¿Quién es? Doctor. Ah, el doctor. Caballero, por favor, dígame que trae buena noticia, ¿sí o no? ¿Cómo estamos? Ni buenas ni malas. Es un intento. No, pero nunca decís algo bueno. No, pero después me acuerden a mi casa. Ay, ¿tenés tantas ganas de irte de acá? Sí, la verdad que sí, que no me hace bien estar con ustedes dos acá. Bueno, tranquilo, no discutamos delante del doctor. Bueno, arrancamos, por favor, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos es esto, una reacción viral importante. Vamos a probar una reacción viral. Vamos a probar con un remedio que traje y en una de esas vamos por buen camino. Fino negro. Ay, sos tan graciosa. Te les pido, por favor, no peleemos. ¿Qué pelea? No, ella, ¿qué se va a pelear? Pero si ella es buena, ella es buena como Pérez Esquivel, como Bono. Bueno, 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 bueno. ¿Empezamos? Sí, 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 vamos a empezar. Trata de hacerlo, acelerar el trámite porque estás escuchando la conversación pimponeando de un lado para el otro con esa cara de bugo que tenés, por favor, dale. Señor, por favor, quédense el primero. Él seguro que no porque le tiene miedo a las inyecciones. Te equivocás, mi amor. ¿Querés ver cómo es el primero que se pone la inyección? Por favor, lo conozco hace 20 años. Tiene terror a las agujas. Terror tenía cuando vivía con vos. Va, va, dale, te dije. No escuche la conversación y acelerase a trámite. ¿Estás, mi amor? ¿Seguro? Venga, señora, seguro no estoy porque a este pibe le tiembla un poco la mano. Vamos, dale el bracito. Esté tranquilo. El bracito no. ¿Me descubre la colita? ¿Qué dijo? La colita. No sos médico. Señor, no pese a Pérez Esquivel. Habla como un diariero. Me descubre la colita. ¿Qué significa? Me bajaste el pantalón. No, pero no me da confianza, despacito. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Ahí está, ya está. Ahí está. ¿Viste que no te diste cuenta? Ay, mi amor, yo... Bueno, Polaca, dale. ¿Eh? Ponete en culo. ¿A mí? Sí, ponete en culo. ¿Eh? No, digo, que te pongas, que te pongas para que... Para que el médico... Ay, música para mis oídos, Dios mío. Bueno, dice cualquier cosa. 20 años escuchando. ¡Hola! ¡Ponete! No, ey, ey, por favor. Mensaje de texto. De culo. Polaca, por favor, el médico está esperando. Dejá de escuchar. Te lo digo en serio. No, pero yo acá no me voy a poner en... Pero por favor, te va de la inyección. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Bueno, yo no tengo ningún problema. Rocco, yo... No, si es una exhibicionista. Yo la espero en... Sí, no tengo bombacha aparte, ¿sabés? ¿No te acordás que me la sacaste hoy a la mañana? No, Juan, me venís conmigo. Sí, para que estoy con ella primero. Sí, por favor. No, no, Juan. No, no, Juan se queda conmigo. Juan. Dale, ahí va. Juan. Ahí está. Ay, no me doy nada. ¿Qué es lo que... Juan, 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 Juan. Te pido un favor, señor. Dale la inyección, pero fuerte. En la lengua ponésela. Sí, sí, sí. Mátala, reventala. Como un caballo. Señora, por acá. Ay, por favor, que se calle. Juan. Voy. Puedes parar con el discocito. Puedes sacar la música. Puedes parar con esto. No, 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 no. No ven que estoy viendo un documental. No me entiendes a lo que veamos. Bien, ¿quién más galletitas? Disculpa de naranja. Pare, chico, por favor. Sácame los discocitos, mamita. Bájate de ahí. ¡Mía! ¡Sáltame. ¡Chico! ¡Chico, basta! ¡Se puede dejar de aquí! ¡Basta, chicos! ¡Por favor, se puede dejar! ¡Se están cortando! Yo ahora mismo voy a llamar a tu mamá. Yo voy a llamar a tu mamá y le voy a contar todo lo que están haciendo. Bájate de ahí. ¡Me veo fuerte! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí, hermano! ¡Páralo, parla! ¡Páralo, parla! ¡Páralo, parla! ¡Escuchitos! ¿La pueden cortar, por favor? ¡Basta! Le voy a contar todo. En cualquier momento llega el abuelo. ¿Qué más se están portando? ¡Mamá, mamá, con suerte no va a hablar! Me si va a hacer panchos. No le voy a hacer panchos ahora. Porque se están portando muy mal. ¿Escucharon? Así que ahora se van a comer todo. Que ya se comieron todo. Y se van a acostar. Se van a meter en la cama. En diez minutos los tiran a la cama con el pisamiento puesto. ¿Escucharon? De esto se va a enterar Michelle, loca. ¿Sabe lo que dijo Michelle? Michelle dijo que no los aguanta más. Se portan muy mal. Así que, ¿me escucharon, no? Escucharon. Si no, vienen los que le hago. A la cama. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, te habla Ingrid. ¿Tenés alguna novedad para mí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que se bajaron? Toma. ¿Qué? Tomate, tomate. No te puedo creer. Gracias, mi amor. ¿Qué pasó? Ay, bueno. Bueno, bueno. Cualquier cosa. Pero, che. Mañana te llamo a ver cómo arrancamos de nuevo. Chau, chau. Te pido un solo favor. Baja los decibeles. No nos peleemos. No pelees. No la pelees, Aurora. Pará un minuto. Te quiero decir algo. ¿Qué pasó? ¿Querés que nos rajemos ahora? No, que no. ¿A quién la... Nos rajemos. Que no raj... Lo jago con toda esta boludez. Que no rajemos ahora. Vamos a Carmelo, agarramos la cachola y de ahí a Chile. Que no se... No, para, tranquilizate. No empeces a joder con esas cosas. Porque esta aurora acá se pone nerviosa. No me desafíes, ¿eh? Que sabes que yo... Bueno, te quiero... No. Te lo pido, por favor, polaca, cortalo. Tomate el té. Sí. Deja de pelear. El llamado telefónico. ¿Quién era? No, no sabés. No, esto te va a poner contento a vos. ¿Por qué pasó? Porque yo tenía gente interesada en la casa. Bueno, pero se bajaron. No sé. ¿Cómo se bajaron? ¿Por qué? Sí, porque yo contraté un evidente para que hiciera una limpieza. Y bueno, no, aparentemente... ¿Contratás un evidente solo para eso? Sí. Sí, yo no miento. Sí. No, no mentí. Bueno, bueno. Porque la casa estaba... Estaba muy, este... ¿Qué? Estaba que... Yo la quería tú. Pero, pero... ¿Qué? Perdón, vos contrataste... Estaba muy cargada la casa. ¿Entendés? Entonces yo contraté a esta señora para justamente hacerle un bien a las personas que vinieran porque estaba con muy mala energía. ¿Vos me estás cargando? La vamos a tener que comprar ruda. Macho y hembra. Ponerlas bien grandes en la puerta. Bueno, está bien. Vos no podés contratar un evidente para vender la casa. O sea, ¿vos te llamás a la reflexión? Están mis hijos, están tus hijos ahí. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasa? No se están rascando. ¿Eh? No me di cuenta, te juro que estaba desconcentrado en eso. A ver, para. Yo tampoco no me pica nada. Para. Para, paremos un segundo. ¿Te pica? Para. Yo no me puedo rascar a mí lo que me pica. No, a mí también no me pica. Me voy a quedar así, respirando. No, 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 no. ¿A vos te pica? No, no me pica nada. ¿A vos te pica? Sí, sí. Qué raro. ¿Eh? Adicionalmente, ¿cómo te gusta clavarme el cuchillito del asado? No, perdón. ¿Te pica o no te pica? Sí, me estoy toda ardida. Juan, por dentro y por fuera. No, porque a mí no me pica ella tampoco. O sea, vos no te picas, te pido por favor. Que me quieren echar. No, exactamente. No, es en casa tenerte en casa. No, para nada. Si no le pica más, yo te pido amablemente que vuelvas a tu casa por acá de mi corazón. No, no entiendo. No, quedate tranquila. Que mañana nos casamos. A llamar a todo el mundo. Vale. 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 Sí, 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 Miguel. Se hace el casamiento. Sí, no, no, no. No vengas con guantes que no contagio. A las 11 de la mañana te espero en el registro civil. Tres barras de hielo, te pido por favor. Hace por favor, habla con la gente de la discográfica. No, no, pero ¿qué te creas? ¿Pero qué? Titanes en el ring, tres barras de hielo, porque se pone todo en los barriles. Eso, y me haces dos bolsas de cubito, ¿viste? Llamalo a Mariano Cornejo. ¿Sabés qué? Para los tragos largos, haces eso. No, no, Mariano, no. No, no, que venga, por favor. ¿Cómo no va a venir? Perdón, ¿cuántos vasos de trago largo? No, no tengo idea. Espera, un poquito. 50 por lo menos. No, no, como 50, pero no tenemos tantos invitados. Que haya dos por persona por si no llegamos a lavarlos. Mira, mirá, lo práctico, sos un ágil. Vos pensás en todo. 100 vasos de trago largo, 100 vasos. Haceme dos cajas, separado. No, para que voy a llamar a Samy. Me parece que está bien así. Hola a un amigo mío, el Armenio. Samy, se hace el casamiento. Bueno, pasale la bola, llámalo a los chicos. No, no te, sí, se me pasó. Sí, se está. Son sencillitos, pero son blanquitos. Los compré en un semáforo. Gracias, mami, te amo. Te amo. Hola. Te amo, te amo. Te amo, te amo, me encanta mi hija, no lo puedo creer. Sí. Bueno, va, no entremos en la cosa sensible, por favor, porque perdemos tiempo, queda poco tiempo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, nene? Para un segundo. ¿Cuánto queda, cuánto queda? ¿Para qué? ¿No te querés casar vos? Sí, no, me quedan 12 horas, pero todavía estoy invitando a la gente que no sabe. Redes sociales cubiertas. Ah, cubiertas, perfecto. Bueno, ¿por qué no vamos a ver el vestido? A ver si no le falta plancharlo, remergarlo. Claro que lo hacemos. Pregunta, decíle que se casen, que no me crees. ¡Me caso, me caso, me caso! Sí, 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 sí. ¡Me caso, me caso! Bueno, ¿qué querés? Tú puedes notificar y nosotros... Estamos muy contentos. Bueno, hablamos después. Pásale la bola. Sí. Sí, decíle a todo el mundo. Te mando un abrazo. Ya tengo todo. Con usted, ¿puedo hablar un segundito ahora que se fueron? Sí, rápido, porque estamos atrasados. Ella recién dijo 50 vasos. Sí. Y usted hizo un pedido de 100 vasos. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde le...? ¿En el medio? ¿Por qué le 50...? ¿Usted me quiere bolsiquear? No, no, lo que pasa es que la gente... Me quiere frenar 50, ¿no? La gente de Defensa y Justicia hace una reunión. ¿Qué tiene que ver la gente de Defensa y Justicia? Porque cambian un poquito el preparador físico, hacen unas cosas. Entonces están necesitando vasos. Esos vasos... Veo que le pedí dos cajas. Una caja va para la fiesta suya, y la boronita, y la otra caja de Defensa y Justicia. Después vuelve la otra caja. Si quiere quedar con un vuelto. No, no me diga eso. ¿En el casamiento de su hija se quiere quedar con un piso? No diga eso, por favor. ¿Sabés cómo me ofende? ¿Sabés cómo me mortifica? De verdad se lo digo. Perdón, ¿va a atender usted o va a atender yo? No, atiendo, me toca a mí, creo. Esperá, un segundo. ¿Va? ¿Va? Sí. No, no te dije, no te llamaron siempre. Sí, se hace. Mire, mire lo que traje. Me lo mandó Gerard. ¿Qué es Gerard? De par 10, de par 10. Estaba en San Sebastián y me mandó... Pata negra, está horrible. Match point. Chau, te llamo después. Perdón, el olor, no, no, esconde eso, Aurora, es vegetariana, no le va a gustar. ¿Quién te lo dio eso? No, Gerard. ¿Qué es Gerard? De par 10, ya lo digo, 20 veces lo tengo que decir, pero además comemos jamón todo. Cuidado, que pesa mucho. No, para, no, para, dámelo, dámelo, dámelo. Está bien, ¿sabe por qué, Lautaro? ¿Qué? Porque faltaban cositas para la picar, un entremez, una cosa así. Este jamóncito es una cosa del loco. Está muy bien, está muy bien. Era el susto que me pegué, pensé que no me casaba. No, pues yo no quería que Aurora... No, no, sigo, se me fue, se me fue. ¿A vos nunca te pasó así una erupción? Sí, una vez. Estaba con Bart, Kirk y Clint. ¿En qué? ¿En chino? ¿Quién es Bart, Kirk y Clint? Bart Lancaster, Kirk Douglas, Clint Eastwood. ¿Dónde estabas? Y comíamos un basil de pastrón y bueno... Internacional. Y nos empezamos a rascar como locas. Todos estamos, así que fue la aplicación. ¿Sabes que no te creo? ¿Cómo decís loca? Clint Eastwood, el... ¿El locat? No cuente todo. ¿Eh? Son intimidades locas. ¿Y Clint Douglas? También. ¿Y Bart Lancaster, en paz, distancia? También. No, papá, vos estás... Sí, vos lo paró todo el mundo. No, pero... Orlando, explíquele. Sí, se hace el casamiento, si perdón... Sí. Bueno, te veo mañana, el registro civil. Sí. ¿Usted no va a ser con los proveedores? ¿No habla más? Sí, tengo todo. Yo estudio una erupción. ¿En dónde? Cuando yo vivía en La Boca, me acuerdo... Esto tendría 17, 18 años... Tomaba sol desnudo. ¿Quién es usted? Totalmente desnudo, sin el terrazón. Y le vino como una erupción. Totalmente desnudo. ¿Y la gente? ¿Los balcones querés decir? No, porque es arriba, en los techos tomaba yo. Entonces la gente no veía. En esa época no había edificios tan altos. Qué lástima. Si hubiera estado yo, lo miraban con un largo... Bueno, esa conversación... Bueno, no, no, no. Hola. ¿Sí? ¿Cómo te va? ¿Y cómo te sentís pon acá ahora? Y más o menos. Pero bueno, es una suerte que ya no me pique. Sí, eso claro, por un lado. Sí. Por un lado. Te hago una pregunta. ¿Estás contenta vos? No, no es una pavada. Y la verdad, no, no es una pavada, Coquit. No es una pavada. La verdad es que más allá si estoy contenta o no estoy contenta... Sí. ...tengo la cabeza un poco en otro lado con lo que vos viste. Sí. Yo te quiero hablar de este tema porque me parece un poquito... Yo sé que está lo de Casamiento de Juan. Yo sé que está lo de Casamiento de Juan. Bueno, a ver, Casamiento de Juan por un lado, que eso ya me tiene bastante revuelta. Pero por otro lado también está esta situación. Limpiar el terreno. Sí, claro. Este lote. Este lote. Este lote. Entonces, bueno, el lote coco se me complica. Yo quiero hablar a Garzón Quitao, si me permitís. Por supuesto, claro. Que me parece que estás... Es un poco apresurado todo este tema de... ¿Por qué? No sé. O sea, te lo digo y me río. Viste, de vivir juntos. Como que no... Cuando uno siente, cuando uno quiere polaca, ¿no? No hay ningún motivo particular para poder... Se dice, se propone. Yo te quería preguntar una cosa. Sí. ¿De dónde sale todo esto? ¿De dónde el coco sale? Cuando anda esto, esto no piensa, polaca. Oh, hay que pensar. No, ¿para qué? Yo quiero decir lo que siento. Lo que mi corazón siente, mi alma siente por vos. Tu corazón, claro. Todo. Sí, bueno, pero no puedo yo todavía, ¿entendés? O sea, yo por eso me vine a vivir acá. Pero, bueno, justamente. ¿Vos sabés los celos que me dieron a mí? Los celos que me dieron a mí es que vos me vieras a vivir acá. Coco, ¿vos sos boludo? No. ¿Por qué yo te digo? Michelle es mi amiga. ¿Celos de Michelle? O sea, estás mirando mal la realidad. Estás haciendo una lectura equivocada. ¿Por qué? Michelle es mi amiga y los chicos son los chicos también que están acá con mis hijos. Sí. Y mejor no levantemos mucho el tono porque si no sabés la monada, ¿no? Pero por acá tenías mi casa también. No, pero de ninguna manera. ¿Cómo voy a ir a vivir a tu casa? Primero que no da y segundo que no se me va a ocurrir molestarte. ¿Sabés lo que somos nosotros? Pero, por favor, molestia. Ay, sí. Pero a mí no me importa nada, polaca. Yo quiero que vos seas la molestia de mi vida, por favor. Ay, parece Juan. Que no es que quiere él. Siempre me dice, vos sos la molestia de mi vida. Sí. Es lo que Juan no quiere, pero bueno. Claro, pero a Juan lo podemos dejar. Si Juan ya está. Juan se va a casar, polaca. Ya le hablamos eso. Hablemos de nosotros dos. Sí. Bueno, yo... Yo lo que te quiero proponer es algo como que... No, claro, esto. ¿Qué vendría a ser esto, Coco? Que estemos juntos. No casamiento. No casamiento. No, 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 no. ¿Qué dijiste? Por ahora. Casamiento no por ahora. Dijo primero. A mí me gusta más adelante igual el compromiso primero. No, bueno. No, mira, yo no puedo. ¿Por usted? Perdona, pero quiero ser suave con vos porque vos sos un hombre muy dulce, muy dulce. Pero yo no puedo. Yo te pido perdón, pero para mí es muy rápido todo. ¿Entendés? ¿Por qué rápido? ¿Por qué rápido? Porque hace cinco minutos que nos conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Cinco minutos. O sea, no puedo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Bueno. No conocí la historia de la gente, polaca. Vos la gente, no sé, puede estar 20 años en un novio, se casa y a los cinco minutos se separa. Gente que cinco minutos se conoce, se casa y duran 35 minutos. Eso es verdad, eso es verdad también. Bueno, pero a mí no me funciona así. Es como que te dijera, ¿entendés? Yo voy en tren, vos vas en avión, vos estás en la cama, yo estoy en el living. Es como, ¿entendés? Dos, dos, dos ambientes distintos, dos cosas. Estamos como en espacios diferentes, ¿entendés? Porque yo te pido perdón, pero no va para mí esto con los chicos. Yo los tengo que cuidar. No se puede jugar con estas cosas, ¿entendés? No, por supuesto. Yo te perdono todo lo que vos quieras. Disculpame que te lo diga así. No te entiendo. Te perdono, pero no te entiendo. Yo tampoco me entiendo. Y ahora menos. Yo estoy muy angustiada, Coco. Soy bueno. Me siento muy, muy cascoteada por la vida. Pero por la que está, mi amor. Para eso estoy yo. Para que se desjusto. Soy como anillo al dedo. No, no, vos no te mereces una mujer así. No, porque es una deslealtad de mi parte, abusar de tu bondad, ¿entendés? No estás abusando. Porque yo estoy mal, te uso, no. Yo no, no, no funciono así, ¿entendés? ¿Querés abusar? No, no. Abusá todo lo que quieras. Coco, 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 Coco. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto. A ver. Vos teneme paciencia. Yo lo voy a pensar. Pero vos tenés que sacar la pata del acelerador. Son mecánicos, ¿sabés de qué te hablo? El acelerador. Ahora me lo decís. Ahora me lo decís. Yo apreté a fondo el acelerador. Puse sexta y le di. Tengo ruta libre. No me importan las boletas que me hagan. Yo sigo para adelante. Yo ya estoy con vos embalado y ahora me venís a... Hagamos una cosa, polaca. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque no, no, no. Soy yo el que está así. Soy yo el que me comprometí con vos de esta manera. Evidentemente vos no. Y no tenés la culpa. No sos vos. Soy yo. Lo dejamos ahí. Vos sos hermosa, polaca. No te dirás. Te voy a conseguir. Chao. Mi amor, ¿sos vos? Ahí me asusto. Aurora, ¿sos vos? Ay, por favor. Ay, con la panza, mi amor, qué sexy te queda. Ay, qué, qué. Decime que esto es... Estamos haciendo un anticipo de la noche de bodas, que es un freno. Sí, tenemos que festejar que por fin nos quedamos solos. Ay, sí que nos quedamos solos, por fin, al fin. Y también tenemos que festejar que ya no nos pica más nada. No hagas así, que me vuelvo loco. Esto lo... Ay, no nos pica más nada, me pica todo. Y sobre todo... ¿Sabes qué tenemos que festejar? Ay, por favor. Que dentro de pocas horas vamos a ser marido y mujer. Ay, qué lindo. Eso me emociona y me... Qué sexy sos, mi amor, te amo. No puede ser. No puede ser, ¿qué? No puede ser. Pará, vamos a tranquilizar, ¿no? No, 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 no. Ay, no, pará. Me vas a poner... No, yo no, yo no paro, ya estoy loco. Ya sé, ya sé, ya sé. Los tapones de natación de Eugenio, ¿no? No, ¿qué tapones? No, yo lo que voy a hacer es que me voy a romper la batería en la cabeza. No, vení, vení. No. Bueno, es que no me desconcentro. Ay, por favor. No, no puedo. Además toca para el culo, está loco, loco. Los locos estaríamos nosotros si dejamos que Hans nos va a hacer ruine esta noche y va a ser allá. No lo va a arruinar. Vamos. No, lo voy a matar. ¿A dónde vamos? Tengo una idea. Nos vamos al Hotel Boutique de la otra cuadra. ¿Qué es el Boutique? Así que no estamos. No, pero ¿cómo no ser así? A la calle. A mí no hay batería que me saque estas ganas. No, pero para, para, para. ¡Aurora! ¿Quién es? Ay, me muero. Gracias. Ay, me quiero. Ay, mi papito de mi vida. Qué alegría me diste en el día voló. Ay, me lo trajiste. ¿Cómo no me avisaste? ¿Cuánto falta para que nos vayamos? Porque quiero que pase rápido. Y, no sé, a lo mejor te... Tienes que tomar un trago, prenderte un pucho, porque esto es un viacruci, mi amor. ¿Cómo prenderme un pucho? Me estás cargando, mamá. Está distinto. Pero a mí no se quedó en los ojos. Ay, corazón. ¿Cómo no me avisaste? Te iba a buscar en el aeropuerto. ¿Vos te separaste de mí, hija? ¿Vos la abandonaste? ¿Hiciste abandono del hogar? Ella me pidió que me fuera de casa. Ella me pidió que me fuera de casa. Yo muero por volver. Quiero volver. ¿Recapacitaste? ¿Anulaste toda esa fantochada del casamiento? Porque no da para hoy. Así que qué suerte me meto el camisón de nuevo. ¿De qué estás hablando, Ingrid? No, no, me caso. ¿De qué me estás hablando? Vine a hablar con Julieta. Mamá está infumable. Te juro, papá. Yo no quiero terminar como ella fuera casada. ¿Y después de escuchar a mi marido? ¿Qué? Ah, dijo tu guardia. No, 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 no. No, 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 no.